...del deporte. Voy a hablar con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Alejandro Palmieri. No jugué como jugaba. Dicen que este era mejor que Ginovili. Mirá vos qué grado. Mirá qué grado. Hay referencia, ¿no? Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Fedorco, Gerardo Ayay, lo saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Después de semejante presentación no puedo ni empezar a hablar. Sí, sí, pero nosotros tenemos que hablar de política, Alejandro, y yo lo presenté como deportista. Así que no sé si no le bajo unos escalones ahora. Así que no todas son buenas. Bueno, gracias por atendernos en una jornada como hoy, con sesión en la legislatura. Estaban mirando todo el programa que tienen previsto. Bueno, van a estar unas cuantas horitas, me parece. Sí, sí, obviamente que aparte con un arranque atípico, porque bueno, va a haber, imagino, un poco la noticia política de ayer, hay mucho movimiento de bancas, hay mucho movimiento de nuevo bloque, de cambio de nombre del legislador, legisladores que dejaron un bloque, armaron otros, armaron a otros, y que seguramente el inicio de la sesión tendrá también que ver con eso, que también armar el recinto de una manera diferente, ¿no? Porque son cuatro legisladores y legisladoras que cambiaron o dejaron un bloque para tomarse a otro, para formar problemas, seguramente el inicio de la sesión pasará por ahí, pero después, en lo que propiamente he dicho, el orden legislativo, si hay varios proyectos de doble muerto, hacia la sesión, se llevamos así 15 días, se dejarán firmas, se reaccionarán ya las leyes de la sesión pasada, y después hay varios proyectos que se van a tratar y discutir, que son muy interesantes, de hecho, el primero, voy a proponer cambiar el orden del IEX hasta el primero, un proyecto del Ejecutivo que trata sobre ampliar los ya incorporados con beneficios de los veteranos de guerra, con la presencia de varios de ellos en el recinto, con varias cuestiones que, no sé si será muy extensa, pero si hay varios temas que después veremos cuánta discusión, cuánto debate en cada uno de los proyectos, ¿no? Bien. Alejandro, yo le voy a pedir primero, estamos ahí al filo de tener una mala señal, seguramente usted donde está sabe en qué lugar se puede escuchar un poquito mejor. Ahí está bárbaro, ahí está bárbaro. Ahí está, en esa... Cuando salimos por mi celular me dicen eso, ¿qué es mi oficina? La próxima por ahí la hacemos de Del Fijo. De Del Fijo, bueno, perfecto. No hay ningún problema. Pero ahí se escuchaba ya bien, Alejandro. Me quiero quedar con ese tema que me hablaba de la ampliación, justamente del beneficio para excombatientes. El proyecto, si no lo explico mal y usted me ayuda, de los ya incorporados, los muchachos que eran concriptos, ahora se suman aquellos que estaban en el ejército. Creo que en total en la provincia son 29, si no me equivoco, ¿está bien? Los que alcanzaría esta ampliación. Exacto. Sí, sí, había un tema y había una diferenciación en quienes eran concriptos o colimbas, como los que conocíamos en aquel momento, y los que ya llevaban uno o dos años de carrera militar, incluso después la continuaron. Muchos obviamente colimbas volvieron de la guerra y dejaron para siempre el ejército. Muchos continuaron en su carrera en las Fuerzas Armadas y tenían una diferenciación en menos, ¿no? En el proyecto original, hoy se igualan los beneficios para esta cantidad que hemos planteado recién. Y también se habían descubierto algunos vírgenes en los primeros años de aplicación, por ejemplo, con la aprehensión para los veteranos de guerra en el momento de fallecer con la posibilidad en sus hijos hasta que ellos también los sobrevivan, ¿no? Bien. O sea que ahora sí se traslada a los hijos. Primera línea sanguínea, digamos, ¿no? Exactamente, a los hijos hasta que fallezcan ellos, ¿no? Ellos, ahí está, perfecto. Por dos generaciones. Bien. ¿Sabe por qué le preguntaba? Y se incluye un tema, no es grato, pero hay que decirlo, porque se genera la situación y se incluye dentro de los beneficios de los veteranos de guerra la cobertura total de gastos de ese pelio, que no es un tema menor, porque hemos tenido, no voy a hacernos cargo de esto, de congrabilidad sabemos que no es un tema menor y era importante subsagar este debate que estaba en la ley original de los beneficios para los veteranos de guerra. Bien, yo me voy para este lado, pero porque cuando se habló de la ampliación, mucha gente interpretó, sobre todo porque durante mucho tiempo han visto la carpa frente a la Casa de Gobierno, del reclamo de los soldados continentales, que es otra cuestión y que lo maneja Más Nación, pero bueno, se malinterpretó que era una respuesta a ese reclamo que vemos hace mucho tiempo. Sí, en realidad, a ver, para ser claros, la definición de veterano de guerra la da una ley del Congreso de la Nación, que también sufrió modificaciones, se pasó a llamar, creo que el teatro de operaciones o la zona de conflicto bélico, la definición de quién hombres y mujeres de la Argentina califican como veterano de guerra para obtener los beneficios que después las provincias definan, que en una ley del Congreso de la Nación difícilmente se pudiera ampliar el alcance de a quiénes se les considera veterano de guerra, en su lado continental o a aquellos que no hayan estado en el teatro de operaciones, como lo llama la ley del Congreso, a los que, incluso con ampliaciones, etcétera, etcétera, le doy la definición de veterano de guerra, la da una ley del Congreso de la Nación, y sobre ello sé que ellos y ellas, es que la ley rionerina otorga o amplia los beneficios y subsan algunas funciones que habían quedado sin una zona gris, ¿no? Bien. Alejandro, ahora sí lo llevo a la información de ayer. Usted recién me decía que cuatro legisladores habían resuelto, le cuento el informe a la gente que a partir del día de la fecha, hablando de ayer, las legisladoras, tanto Gabriela Abram y Alejandra Más, como el legislador Daniel Belloso, dejaron de integrar el bloque del Frente de Todos, y bueno, y ahora conforman un bloque denominado Unidad Ciudadana, y esto lo confirmó usted en el día de ayer, pero al inicio me dijo cuatro legisladores y me estaría faltando uno. No, está bien, porque durante la sesión pasada el legislador Montesino Odarda me comunicó vía nota que dejaba de pertenecer al bloque del Frente de Todos para sumarse al bloque del Frente de Todos, pero como fue durante la sesión no pudo moverse de su banca. Bien, bien, bien. Se quedó sentado en donde estaba, por eso hoy cuando le dije de cambios administrativos y físicos en el recinto son cuatro movimientos de legisladores y legisladores, que cambian el diagrama del recinto, seguramente verán los bloques orientados de distintas maneras y respetando la cercanía como deben estar sentados los que conforman cada bloque. Bien, muchas veces se dice, tanto en los ámbitos de la legislatura como en los consejos deliberantes, que a veces la estructura, lo edilicio, es complejo para poder armarlo, digamos que no es solo la decisión de algún legislador en este caso de abandonar un bloque, que la conformación de otro por la estructura y por un costo que le estaría llevando a la legislatura a veces se hace difícil. En este caso, ¿no? No, a ver, además, Pablo, obviamente lo que charlaba ayer cada vez que se da esta situación, entiendo que hay un nivel de madurez política en el que compartir cercanía en una banca o compartir un piso de oficina en un edificio con personas de otro bloque o del bloque al que dejaron de pertenecer ayer y hoy pertenecer a otro, debe ser tomado con la naturalidad en la que convivimos todos, ¿no? Hoy esta gestión de la legislatura se originó, nació con tres bloques. 28 legisladores juntos somos roneros, 17 del frente de todos y un legislador por Martín junto por el cambio. Hoy ya hay cinco bloques porque surgió el Frente Robado, porque surgió Unidad Ciudadana. Imaginemos que no hay un piso para cada legislador o legisladora que decida que sin dirse o dejar un bloque y dejar uno nuevo. Entonces, obviamente, como hablaba de la estructura del edificio, hay que tener un respeto y una norma de convivencia que aparece en la obvia, pero bueno, que a veces hay que charlarlo. Obviamente que la gente espera en los dirigentes políticos que respeto, debate, discusión, pero obviamente una convivencia, sea en un recito, sea en un edificio de los bloques, porque bueno, también esto viene a haber amalgado movimientos de oficina, que se compartían, etcétera, etcétera, pero bueno, parece que va a ser un marco de total normalidad como debe ser. Ahora, Alejandro, en lo político, medio como que lo voy a hacer meter en otro partido, pero justamente la consulta tiene que ver con eso. En lo político, en el escenario, en estos tiempos, que ya estamos hablando de posibles candidatos para la elección del año próximo, ¿usted cómo lo ve? No, la verdad que a mí, obviamente, me llama la atención. Yo ayer no sabía nada hasta que llegué del acto por los 212 años de prefectura, sin nacer de prefectura misma, y tenía la nota arriba del micrófono, que obviamente la comunicación al vicegobernador es un renglón. Recomunicamos que dejamos de permanecer a este bloque y formaremos un bloque que se llama Unidad Ciudadana. El comunicado con las justificaciones políticas obviamente fue un comunicado de los ciudadanos y legisladores pero que no fue enviado a mí y tampoco corresponde. Pero bueno, creo que en cada partido deben hacer un análisis de cuando suman y también cuando hay actores de la política o dirigentes que deciden dejar el espacio, evidentemente habrá replanteo, 20 años o no, que analicen esta situación. Yo, sinceramente, te escuchaba recién obviamente que creo que una cosa es pensar en el 2023 a los partidos que el rionero son de oposición y otra cosa es pensar ya adelantar el 2023 a lo que nos toca a un ordenar. Me parece que la gente que nos está escuchando en la radio en la casa el rionegrino y el argentino o argentina lo que menos quiere es el dirigente político hablando de qué van a hacer los mismos cómo se van a posicionar en el 2026 cuando el 2029 recién hoy arranca el segundo semestre y la verdad Pablo va a ser largo, difícil y complejo. Se me parece que los que tenemos la posibilidad de gobernar porque aparte de no ocupar todo el día tenemos que pensar en arrimar o tratar de arrimar respuestas a la gente a los problemas de hoy y si eso ocurre el 2023 será de la manera para los que nos toca gobernar la oposición ahí tiene menos responsabilidad de gestión y puede sí estar ya desarmado en la nueva electoral. Bien, yo lo escucho y también tengo que recordar un poquito que el conflicto en Juntos que se ha dado en el último tiempo parece y está la pregunta que se ha descomprimido en virtud de declaraciones que ha hecho la gobernadora donde bueno expresó que no se estaría presentando por un mandato más y como que a partir de ahí noté un poquito por lo menos de menos cruces entre ustedes y cuando digo ustedes permítame decirlo por juntos y la realidad que tengo que reconocer que su perfil en ese aspecto de confrontación es bastante bajo o sea como que no le gusta pero cualquiera que lo conoce siempre me dice en el caso de Alejandro Palmieri no lo va a saber confrontar sino al contrario pero le tengo que preguntar ¿eso ha descomprimido un poco la situación que se estaba viviendo en Juntos? A ver no creo los textuales de la gobernadora no son voy a dejar de dejar de pensar en el 2023 si planteó claramente no confrontar en el caso de que en el escenario de confrontación que se planteaba en el caso de que el conducto del presidente de nuestro partido que era Alberto de Linaig decía pretender volver por un nuevo mandato al frente de la gobernación y me parece que es sano que es saludable que es una medida malestruosa pero obviamente que también falta para el 2023 y después yo a ver vuelvo al principio de la nota cuando me presentaste como deportista me parece que las discusiones y alzar la voz y por lo que uno cree que corresponde deben darse un equipo siempre adentro del vestuario en la cancha los que tenemos la misma camiseta somos los que tiramos para aquel lado y el rival es el que tiene la camiseta contra ella no mostrar la diferencia en la cancha ni ni confrontar cuando la pelota va al aire y estamos jugando cinco contra cinco adentro del vestuario cuando me toca opinar o que las cosas están yendo bien o no doy mi opinión firme a veces son escuchadas de una manera a veces de otra siempre respetadas pero no no comparto la confrontación mucho menos pública de dirigentes del mismo espacio así que me parece que es lo más lo más saludable y respetable para el futuro y después me agradece que es lo que la gente también un poco lo hastía de la política bien Alejandro lo dejo ir a la sesión si no me matan el resto de los legisladores pero bueno el agradecimiento por la charla y como siempre por la franqueza no por favor a ustedes y ya vamos a conectar con producción le voy a dar el teléfono fijo de mi oficina que me bendito que sale mucho mejor no sé por qué el celular que tiene el sexuicio de la legislatura sale con poca con poca lo que pasa que no tiene mucha losa el edificio por eso entonces es un tema de señal bueno tal vez tal vez estoy acá viendo las luces de la ciudad apenas es hermoso y la vista la verdad que ese sexuicio es muy linda hacia el este hacia el donde sale el sol pero todavía no asoma la próxima la hacemos el teléfono fijo y seguro se va a juntar un día bueno y a lo mejor hago móvil porque la realidad la primera vez que fui a la oficina de Presidente de la legislatura era con Bautista Mendioros y creo que cuando estaba Pedro también me pegó una vueltita pero era la misma oficina ¿no? así que esta no sé por qué me la quiero imaginar me la veo casi con un panorama importante pero es pero es la misma oficina Pablo ah bien o sea no se elevó no cambió de piso nada es igual sexto piso del edificio nuevo claro yo estoy hablando dos escaleritas y llegamos a presidencia hace rato no rato rato usted no era legislador entonces hace un móvil vení y nos vamos y charlamos un rato le mando un abrazo Alejandro gracias un abrazo hasta luego hasta luego la palabra Alejandro Palmieri y el presidente de la legislatura de la provincia de Río Negro hoy sesión este tema es más que interesante y hay un montón de temas más que después vamos a ir desarrollando en el transcurso de la mañana pero bueno me retrasé un poquitito era el único horario que podíamos hablar con Alejandro Palmieri sobre todo por esto de el nuevo bloque que se va a presentar en el día de hoy en la en la legislatura bueno una de las dirigentes o sea todos los legisladores son importantes pero una de ellas era presidente del frente de todos a nivel provincia de Río Negro y se ha ido o sea renunció hace unos días y bueno y nos merecemos una charla justamente con la legisladora más como para conocer este ya me hace acordar mucho a otros momentos donde se va desarmando fíjense que la segunda fuerza política hoy ya sería el PRO sería este junto para el cambio en la provincia de Río Negro y el frente de todos el movimiento que han sabido destrozar los Soria están ahora viviendo una situación muy pero muy compleja fuera casi de la discusión en la posibilidad de ser alternativa en Río Negro así que un tema que dejamos para más adelante 8 de la mañana 42 minutos en toda la República Argentina 7 grados una décima la actual temperatura humedad 75% de lunes a viernes de 8 a 11 Pablo Fedorco está en Patagonia 90.5